Supongo que si estás construyendo tu negocio de redes de mercadeo es porque quieres que dure toda la vida. Y también seguramente has visto casos de personas que construyen y se les caen y construyen y se les caen y eso es porque se pierden en el camino. Por lo tanto, si quieres que tu negocio dure para siempre, debes hacerlo siguiendo siempre tu GPS. Y si quieres saber qué es eso, este video es para ti. Bueno, pues el GPS sin mucho preámbulo es la guía que quieres seguir, el mensaje central que tiene que estar a lo largo de tu comunicación para que todo tu equipo pueda aprender y enseñar y aprender y enseñar siempre lo mismo. Obviamente, si tú lo único que quisieras es vender producto, no necesitas todo lo que estamos hablando acá. Pero si quieres construir una red que el día de mañana pueda multiplicarse, necesitas que el camino que va a seguir todo mundo sea lo más claro posible. De lo contrario, se van a perder. Y si se pierden, se van a confundir, van a dejar de trabajar. Por lo tanto, van a dejar de tener resultados y se van a ir. Eso es lo que hemos visto una y otra vez con la gente confundida. La gente confundida nunca puede crecer su negocio. Y tu trabajo principal como líder es darles claridad. Si ya leíste mi libro, Redes de Liderazgo, sabrás que ese es uno de los principios más importantes. Quieres que tu equipo crezca más, quieres que tu equipo corra más rápido, necesita claridad. ¿Y claridad en qué? Eso es el GPS. Claridad en tres cosas principales. La primera es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La gente tiene que entender, tiene que entender qué hace única a nuestra empresa, qué hace único a nuestro equipo, qué hace único a nuestro producto. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo funciona el plan de compensación? ¿Por qué es importante este plan de compensación? Cuando la gente entiende dónde está parada, eso le da mucha solidez y le permite entonces enfocarse hacia el siguiente paso, que es ¿A dónde vamos? Y eso en el GPS, si te fijas, es lo más importante. Es lo primero que te va a preguntar ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? Así funcionan todos los mapas de la historia. Si tú tienes un mapa, si alguna vez has estado en un centro comercial caminando feliz y te encuentras un mapa de esos que te indica dónde están las tiendas y a ese mapa le falta la bolita de usted está aquí, el mapa no sirve. O si tú no sabes a dónde vas, a qué tienda estás buscando, el mapa no sirve. Son los dos primeros puntos importantes. Entonces, ¿Dónde estoy? Ya lo entendimos, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el plan de compensación? Pero ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es el siguiente mensaje súper importante de tu GPS. ¿Qué es lo que vamos a lograr aquí? ¿Cómo va a ser el mundo mejor gracias a nuestro producto? ¿Cómo va a ser el mundo mejor gracias a nuestro plan de compensación? ¿Cómo vamos a mejorar la vida de la gente que pertenezca a este equipo? ¿A dónde estamos yendo como equipo? Lo que comúnmente le llamamos la visión del líder. Si no hay una visión clara del líder, nadie te va a querer seguir. Es evidente que la gente no nada más nos sigue por nuestra bonita cara, nos sigue por el mensaje que les transmitimos. Y ese mensaje es precisamente la visión de a dónde vamos y cómo su vida va a ser mejor a través de ese lugar al que vamos. Ahora, para cada quien hay cosas diferentes que son importantes, pero la gran mayoría de la gente estamos de acuerdo que quiere sentirse mejor, estar mejor y aportarle más al mundo. Son normalmente las cosas que está buscando la gran mayoría de las personas. Entonces, eso lo debe incluir tu mensaje. ¿Cómo te vas a sentir mejor? ¿Cómo vas a estar mejor? ¿Y tu calidad de vida va a estar mejor? ¿Y cuál es esa huella que vamos a dejar en el planeta, en la sociedad, en nuestras familias? Si tú das una visión clara al respecto, pues obviamente el mapa va a ser mucho más completo para la gente que lo quiera seguir. Y el tercer paso es evidente. Ya sé dónde estoy, ya sé a dónde voy, pero ahora falta por dónde voy. Porque hay mil posibilidades, hay mil caminos posibles para llegar a ese mismo punto. Pero tú como líder me tienes que indicar cuál es el mejor. Esa vocecita que suena y dice recalculando. Y te dice hay ocho vías diferentes, pero esta es la que tiene menos tráfico, esta es en la que no vas a pagar casetas, esta es la más rápida. Eso es lo que la gente espera de su líder. Y ahí es donde tú les tienes que dar claridad en el sistema. Les tienes que dar claridad en cuál es ese camino por el que llevamos al candidato. Cuál es ese camino por el cual educamos a nuestra gente. Que son dos caminos diferentes. El primero, el camino por el que llevamos a los prospectos y a la gente que podría integrarse al equipo o comprar producto. Este es primero tienes que conocer a la gente y luego tienes que llamarles por teléfono y luego tienes que hacer una presentación y luego tienes que llevarlos a un evento de seguimiento. Cualquiera que sea el camino que marques en tu organización tiene que estar súper claro. Y luego el plan educativo. Cuando tú eres parte de este equipo, primero tienes que aprender esto, después tienes que aprender esto otro, después tienes que aprender esto más. Y esos dos, digamos, esas dos rutas son las que van a componer el camino por el cual la gente va avanzando. Y mientras más claro sea, más rápido va a avanzar tu organización. Porque no va a tener que quedarse pensando cada vez que asocie a alguien ahora qué tengo que hacer. Ya lo sabe, aquí está escrito. Paso uno, paso dos, paso tres. Y lo mismo con los candidatos. No va a tener que pensar, bueno, ¿y ahora le enseño este video o le enseño este otro? No, porque tú ya le diste por escrito, mira, este es el paso uno, este es el paso dos, este es el paso tres. Cuando tú le enseñas a la gente exactamente qué es lo que tiene que hacer paso a paso para sacar su negocio adelante, entonces se vuelve mucho más eficiente. Recordemos que la duda es el enemigo del éxito. Cuando la gente está dudando y ahora, ¿qué hago? Está en esta posición frenado sin trabajar, sin hacer llamadas, sin hacer presentaciones. Y tú no quieres que la gente se quede frenada, tú quieres que la gente esté avanzando a toda velocidad. Porque cuando está avanzando más rápido, se emocionan más. Y entonces meten más el acelerador y se emocionan más. Y entonces meten más el acelerador. Y gracias a Dios, en el mapa del éxito, no hay policía de tránsito. Mientras más rápido vayas, mucho, mucho mejor. Así es que ahí está. Ese es el GPS que primero tienes que entender tú y después tienes que compartir con todo tu equipo. Si lo haces, el éxito vendrá mucho más rápido. Y en el mundo de los negocios, la velocidad suele ser proporcional al nivel de éxito. Te mando un muy fuerte abrazo. Comparte esto con todo tu equipo. Por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete, pícale a la campanita y nos vemos en el próximo video para seguir hablando de herramientas y estrategias que te permitan crecer tu negocio. Un fuerte abrazo y ahora sí, vámonos, que el mundo nos necesita liderar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!